Hola, mi nombre es Sergio Michel de la Torre. Estoy aquí en Kefogel. Donde estoy bien complacido con mi procedimiento de mi trasplante de capilar, del cual se lo recomiendo a todas las personas. Al principio me causó un poco de impresión al ver lo que me planteaban. Hoy viendo mi resultado, creo que ha sido el mejor cambio que ha dado mi vida porque estoy bien agradecido de todo el tratamiento que me dieron, los médicos, la atención, el follow-up. Totalmente mi vida ha cambiado un 100% a lo que era mi vida anteriormente.